Las tres jornadas de liga disputadas hasta el momento han estado marcadas por la escasez de goles. La semana pasada, un jugador del Salamanca, el uruguayo Leo Ramos, no subió la media de la cantidad, pero sí de la calidad. En principio iba a levantar un centro, pero bueno, después vi que había muchos jugadores del Depor marcando a los compañeros míos y bueno, intenté pegarle. De última, lo peor que podía pasar era errarle y tirarla afuera, así que intenté y bueno, por suerte entró. Si difícil fue encontrar la escuadra en su día, repetirlo parecía imposible, pero no fue tan mal. Pero no me voy a meter acá. Espectacular. Realmente lo que me pasó el otro día no me había pasado nunca, ni jugando en Argentina, que la gente me quería muchísimo, pero no sé. Me gritaba en torero, pero no tenía ni idea de qué era. Y sacaban a los españoles, bueno, después me explicaron a los compañeros por qué era, pero no entendía, no, no, no. Es algo lindo, algo lindo y que no se va a olvidar. Ramos se ha convertido en la revelación del nuevo Salamanca y de su bota derecha se pueden esperar todavía más sorpresas.